Comunidades de la vereda Cuatro Bocas y dueños de fincas dedicadas a la ganadería expresaron su compromiso con la protección y recuperación de las rondas hídricas de la Siena de Galacira y los Mangos. Así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Distrito de Barranca Bermeja. Bueno, el objetivo de esta importante reunión era articular a los finqueros o los que son dueños de haciendas y que manejan la producción bufalina y ganadera, articularlos con la comunidad y con obviamente la representatividad de la alcaldía distrital para mirar temas importantes que se están manejando frente a la recuperación, uno de la recuperación de la ciénaga, la sira y los mangos y preservar la ronda hídrica de la misma y la idea es que podamos generar unas mesas técnicas con todos los actores que intervienen en este proceso para poder generar un plan de acción y revisar cómo podemos preservar el medio ambiente y obviamente la ciénaga, la sira, los mangos y también la ciénaga Juan Esteban. De acuerdo con los asistentes a este encuentro, fue un espacio de diálogo en el que acordó a trabajar en conjunto con la preservación del medio ambiente en esta zona rural. El balance de la ronda hoy me ha parecido espectacular ya que los finqueros anteriormente no se han comprometido con la parte hídrica, hoy sí veo que algunos o la mayoría están de acuerdo en que se haga en el campo cenagoso la cobertura de los 30 metros, vamos a tratar de seguir esa misma lucha tratando de conseguir el apoyo de ellos y el apoyo de nosotros para que esto crezca dentro del corregimiento que es de vital importancia. Un balance muy positivo porque vemos el interés que hay la comunidad por salvar el ecosistema y apoyarnos para que todos estemos bien y aprovechar esta despensa alimenticia que tenemos pero para esta despensa alimenticia tenemos que comprometernos todos para ayudar en el bien común. Para los próximos días habrá la organización de mesas técnicas en busca de generar un plan de acción y poner manos a la obra.